¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es una cuchara voladora? ¡No! Esta extraña figura que aparece en una foto de Marte tomada por el rover Curiosity de la NASA es un ventifacto. ¿Y qué es un ventifacto? Pues es una roca esculpida durante muchos años por el viento, formando una figura que a ojos de los humanos nos puede parecer similar a un objeto conocido. En los desiertos y zonas áridas de la Tierra también podemos encontrar ventifactos, tallados durante siglos por el viento, aunque en Marte el viento puede estar esculpiendo la roca durante miles, decenas de miles o millones de años, dejando esculturas tan subrealistas como esta cuchara voladora u otras rocas con formas que nos recuerdan a seres vivos y despiertan todo tipo de pasiones y debates sobre conspiraciones extraterrestres. Pero como decían en Matrix, no trate de doblar la cuchara, es imposible. En vez de eso, solo trate de darse cuenta de la verdad. ¿Cuál verdad? Que no hay cuchara.